Sábado, 20 horas, una que sepamos todos. Las películas musicales que le dan ritmo a tu cine. Muchachos, el ensayo salió perfectamente. No podemos fracasar. Está todo en orden. Un empresario promueve a los jóvenes de la nueva ola para que obtengan su propio programa de radio. Un recorrido por los grandes éxitos de una música inolvidable. ¡Arriba! ¡Arriba siempre por la escala! ¡Por la escala! Osvaldo Miranda y Beatriz Taibo en Escala Musical de Leo Fleiber. ¡Arriba por la escala! ¡Por el ritmo de un par! Una que sepamos todos. El sábado a las 20 por Inca TV. El canal donde está tu cine.